Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, explicó el día de hoy ante los diputados de la Comisión de Hacendarios el presupuesto específico de este ministerio para el año 2018. Don Sergio, un poco nada más que tal vez nos comente acerca de este presupuesto. Es un presupuesto rígido, un presupuesto que no crece mucho. Tal vez que nos comente un poco acerca de este presupuesto. Sí, muchas gracias. Acabamos de presentarle a los diputados el presupuesto tanto del ministerio como de la presidencia de ambos presupuestos. Son dos presupuestos que no crecen más que la inflación prevista, lo que significa que estamos muy ajustados a las reglas que nos dictó el Ministerio de Hacienda. Hemos tratado de apegarnos lo más posible a ellas. Hay algunos rubros de algunas plazas para combatir el lavado de dinero y otras cosas que necesitamos aumentar, que se están aumentando, pero por otro lado hay otros gastos también que estamos disminuyendo sensiblemente y eso hace que tengamos un presupuesto bastante equilibrado, muy muy parecido al del año anterior. Don Sergio, específicamente los diputados, por ejemplo, le preguntaban por el tema de la DIS. Usted hablaba de que hay la necesidad de presupuestar un dinero extra para una central telefónica porque en este momento la Dirección de Inteligencia no tiene esta central telefónica. Y el otro tema es la reestructuración de esta institución. ¿No se presupuestó dinero para esta reestructuración que en algún momento se ha hablado? Sí, bueno, el primero, en cuanto a la central, espero que este año podamos comprarla con el presupuesto que hay. Aunque uno no crea, hay instituciones del Estado que todavía tienen esas carencias, la DIS es una de ellas. Para el próximo año no se presupuesta un cambio o una reestructuración. Estamos esperando que el proyecto de la DIEN, que es la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional, sea aprobado. Sin embargo, mientras no sea aprobado, no vamos a especular estableciendo algunos gastos que no pueden estar. Además, una vez aprobado un proyecto de este tipo, primero debe pasar por todo un proceso del Ministerio de Planificación y demás para justificar la nueva estructura y por lo tanto el costo de esa nueva estructura no podríamos tenerlo en este momento. ¿Cómo queda el tema de viáticos, viajes al exterior en el presupuesto, tanto del presidente como del Ministerio de la Presidencia? Sí, bueno, se estima un gasto similar al gasto que ha venido realmente sucediendo en los últimos años. Nosotros solo estaremos hasta el mes de mayo, ya no quedan muchas salidas. Sin embargo, las que hay están ya programadas, que son principalmente para temas de la OSD y y el presidente las suyas. El tema está en que no podemos dejar esos presupuestos vacíos para el gobierno que viene, que también tendrá que atender obligaciones fuera del país. Queríamos aprovechar, ahora que está en la Asamblea Legislativa, don Sergio, ¿cómo va el tema de la negociación fiscal? Hace casi ocho días, el próximo jueves se cumplirán ocho días de esta reunión en el SENAC. ¿Cómo va la negociación para el tema fiscal? Yo creo que ahí ha habido avances, digamos que todavía no son perceptibles en términos de procedimiento legislativo, pero yo considero que por lo menos ha habido acercamiento de posiciones sobre algunas cosas, como ha sido usual desde el principio. Aquí hay un ministro de Hacienda que está liderando este proceso, que es el ministro técnicamente apropiado para hacer ese proceso y va adelante de la mano también acompañado del Ministerio de la Presidencia en manos del viceministro Luis Paulino Moro. ¿Rutos concretos esperan verlos ustedes por lo menos a partir del próximo jueves que haya reunión de jefes de fracción? Yo le doy tiempo al tiempo, la verdad es que el tema no tuvo la acogida de urgencia que esperamos. Yo esperaría que la Asamblea tenga el talante de asumir lo que hay que tomar y tomar las decisiones, sin embargo, hasta que no se comience a manifestar en votaciones específicas, siempre hay un rango de que no suceda nada o una expectativa de que no suceda nada. Muchísimas gracias, don Sergio. Gracias a usted. Bien, escuchábamos al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, que como les decía, estuvo el día de hoy compareciendo ante la Comisión de Hacendarios, explicando el presupuesto de la República, tanto para el presidente de la República como para el Ministerio de la Presidencia. La información que yo tengo desde la Asamblea Legislativa, vuelvo a buscar al estudio, buenas tardes. Gracias, Denise, por este amplio reporte, una con 13 minutos, hacemos nuestra primera...